Unas heladas Y si tomamos, tomamos porque nos cuesta y al trabajo le inyectamos ganas pa' una gran cosecha Vengo llegando de allá de con la tia Juana, vaya anhelando las latas y las bucanas Y pa'l relajo nunca me faltan las ganas que cante máximo grado y también una buena banda Yo soy amigo y no me gusta la violencia, erosia y bronca tomo medidas extremas Me la navego siempre con ese sistema y también ando en un pistón y el chore me apodo yo Y aquí venimos bien jalados, puro máximo grado viejo, al millón Sangre culichila que recorre mis venas, soy reservado para hablar sobre mis temas Cuando ando alegre no me platiquen sus temas porque mejor me retiro o le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los de la boda, quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con esa casa y con el uva y pancho bolas que no me falte el chaquito del realito Sinaloa Unas heladas con mi compa Chorecuada, hay tranquilón con mi compa Miguelón Se prendió el foco y tomamos desde temprano y el reloj no creo que pare andar pisqueando los compadres